Nosotros, vía Zoom, vamos a charlar con él de varios temas. Claudio, ¿cómo estás? Rodolfo y Claudio, tú tocás, yo te saludan. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días, Rodolfo, Claudio, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien. Nos arriesgamos porque no habíamos probado en la pausa, pero salió todo bien. Salió todo bien. Bueno, varios temas. Sí, el tema de iluminación no es lo mismo que estar en el piso, pero bueno, estamos improvisando en este periodo de cuarentena y tratando de comunicarnos con los vecinos a través de ustedes. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por atendernos como siempre. Y en este caso, bueno, vamos a ir arrancando con algo que tiene que ver con, bueno, sus orígenes, lo que tiene relación con el campo, bueno, las preocupaciones que genera el campo y en este caso, el tema de la inseguridad rural. Bueno, hay incluso una rotura de silo que se ha dado aquí en la zona de Iraola. Bueno, sí, efectivamente nos enteramos en estos días, el día miércoles, que lamentablemente, y por la zona de Iraola justamente, entraron a la tardecita del martes, seguramente va a esa hora antes de la noche, a carnear un animal, que concretaron, carnearon el animal, hoy lo justamente salió en los medios locales también, y para llevarse la carne, aparentemente, para eso fue que hicieron un corte bastante amplio en un silo bolsa, que contenía soja de la cosecha nueva, y obviamente generando también un daño y una pérdida importante de este producto que está almacenado ahí por un tiempo, hasta que se entrega definitivamente en buenas condiciones, pero evidentemente al hacer ese corte, el silo bolsa incluso se continúa rompiendo, porque ese nylon se va estirando por la propia tensión del material ahí almacenado, así que ahora tienen, además de la pérdida de la soja por la humedad, por las condiciones climáticas de estar a la intemperie, el animal faenado. Bueno, lamentablemente, Rodolfo, la inseguridad en el área rural es algo que se viene corriendo de atrás, los escasos recursos que suele tener la policía en general, no solamente la patrulla rural, sino la policía en general en cuanto a efectivos, en cuanto a móviles y demás, hace a que la tarea de prevención sea poca, o no dé el resultado esperado, y lamentablemente este tipo de hechos es muy difícil de controlar y de evitar, porque la gente, como te decía, amparados en la oscuridad, en la soledad del área rural, en el invierno a las seis y media ya es de noche, con lo cual andan con total libertad. Claudio, son recurrentes los hechos de inseguridad, ¿qué perspectiva tienen ustedes en cuanto a, no digo estadística, sino la sensación que hay en el campo en este sentido? Por ahí los medios nos hacemos eco de algunas cosas que nos enteramos, otras no. Sabemos también que no es la primera vez en estos últimos dos o tres meses que hay rotura de silobolsas en el partido de Tandil, algunas se conocen, algunas no, porque a lo mejor el dueño quiere darlo a conocer, en otros casos no, pero ¿qué percepción tienen ustedes del tema seguridad en el campo? ¿Está mejor, está peor, está igual? Bueno, mirá, Claudio, la realidad es que lo mismo que sucede en el área urbana, por efecto de la cuarentena, los hechos delictivos por ahí han bajado en cantidad porque evidentemente hay menos circulación de gente, de ciudadanos, de gente de bien y también de delincuentes, con lo cual, por ahí estadísticamente se hayan reportado menos hechos delictivos, pero fíjate que todavía estamos atravesando este periodo de aislamiento y de restricción de la circulación normal y sin embargo ya han empezado a aparecer hechos delictivos, lo vemos hoy en la etapa del diario, el asalto o el intento de asalto muy violento de un conocido comerciante de Tandil y también pasa lo mismo en el área rural donde empieza a haber gente circulando, por ahí con el argumento del periodo de caza, en definitiva, todos ustedes saben muy bien que el tema de la caza de liebres, de zorros y demás, generalmente abre a que mucha gente ande circulando, gente extraña, gente que por ahí no es del ámbito rural y que se traslada a los caminos vecinales para, a veces nosotros decimos, vamos a hacer inteligencia y de esa forma detectar cuáles son los establecimientos que quedan solos de noche y donde pueda haber algún elemento de valor que les interese. Estamos conversando con Claudio Erzinger, quien es uno de los referentes de prueba aquí en la ciudad de Tandil, ex concejal, y en este caso lo vamos a trasladar un poco a esta situación que se está viviendo en Tandil en el marco de la pandemia, bueno, básicamente queremos alguna evaluación de alguna forma de cómo se está gestionando en Tandil en estos momentos. Bueno, mira Rodolfo, es un tema muy delicado, la verdad que es difícil estar en este momento justamente ocupando cargos de gestión de gobierno porque es muy, muy difícil dejar a todo el mundo contento y conforme. Yo creo que Tandil es un ejemplo de las ciudades que han tenido casos positivos pero los han resuelto satisfactoriamente y producto de la responsabilidad con la que se ha comportado, nos comportamos los ciudadanos y de las decisiones del gobierno local, no han aparecido nuevos casos y no hemos tenido que lamentar nuevos casos, cosa que atrasaría mucho esto que estamos consiguiendo y que estaba solicitando el Intendente por estos días. Con lo cual me parece que se ha hecho lo que se ha podido, se ha hecho con un gran esfuerzo de parte de la ciudadanía, de parte de los tandilenses, con mucha responsabilidad, hemos visto todos cómo la gente se ha quedado en sus casas, salen con tapabocas o barbijos, bueno, en fin, han restringido el movimiento prácticamente al máximo, con lo cual, y eso sumado obviamente también a las decisiones del gobierno local que han sido, creo que las acertadas desde el punto de vista de que uno ve que han cambiado posiciones hace 30 días, el mismo Intendente pedía que si había que sacar las fuerzas de seguridad para controlar los movimientos, él avalaría ese tipo de decisión y esta semana ha estado pidiendo justamente que se flexibilice porque la situación económica para comercio, industria y demás profesionales es agobiante, con lo cual me parece que se ha hecho un adecuado manejo de la situación. Estamos hablando con Claudio Erzinger, ex concejal del PRO y uno de los referentes fundadores del PRO aquí en la ciudad de Tandil. ¿Qué lectura política haces, tanto a nivel local como a nivel nacional, acerca de cómo se sigue después de esto, donde, bueno, obviamente cuando termine el problema del coronavirus vendrá el problema de la economía, ¿verdad? Tal cual, Claudio, es como así como vos lo decís. Entonces, evidentemente la agenda del gobierno va a mutar, se va a trasladar a la realidad que es lamentable en la Argentina porque veníamos hechos bolsa económicamente antes de la aparición del COVID, del coronavirus, con enormes dificultades económicas para que la Argentina arranque, para que la Argentina se inserte y pueda empezar a generar divisas y a combatir los flagelos que tenemos desde hace décadas, como son la pobreza y el hambre en este país. Y bueno, creo que vamos a tener que volver a eso. O sea, mal que le pese por ahí al gobierno que está todos los días, todos los días tratando casi exclusivamente el tema de la pandemia y otros temas han quedado relegados de la agenda, al menos en la comunicación oficial, porque evidentemente no son temas que le convengan políticamente al gobierno, porque es el planteo desde ese punto de vista, ¿no? Claudio Bersinger, muchas gracias por este contacto, seguramente vamos a continuar relojando en otras oportunidades con esto que tiene que ver con la política y con el cómo sigue justamente, bueno, el país después de todo esto. Muy amable, como siempre. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan muy buen fin de semana y bueno, feliz día el domingo, feliz día el periodista para ustedes y todo el equipo que trabaja en el multimedia. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias, muy amable. Claudio Bersinger.